Villa acordó su pase a un club de Turquía y Boca tomó una decisión. Sebastián Villa se fue en conflicto de Boca, con intimaciones que iban y venían de un lado al otro. Hasta que avisó que se consideraba jugador libre, apareció entrenándose en un club del ascenso de España y después por Turquía acordando su pase al Casimpasa. Villa firmaría con el club turco pese a que tiene un contrato vigente con Boca e inevitablemente desatará una nueva batalla legal que podría terminar con el Ceneice perdiendo aún por el cual rechazó varias ofertas en los últimos años. Con la dirigencia de Boca convencida de que no vuelva a jugar por la condena a prisión condicional y el jugador en pie de guerra, la salida solamente sería legal y con alguna compensación económica para las arcas del Ceneice.